¡Vamos! ¡Vamos! ¡A lanzar a la niña, balanzar a. Jueces que me traiga de lanzarote, de lanzarote Con la cabra peluda, una cabra peluda Con dos bigotes, con dos bigotes niña Con dos bigotes. Lo he caracoles madrugando un cuarto Con un ojo cerrado, con un ojo cerrado Y el otro viento, y el otro viento al niño, y el otro viento Una rama en un clara, subió a la torre, subió a la torre Adoles por tu amante, adoles por tu amante Que no hay que doble, que no hay que doble niña, que no hay que doble Señores bailadores, ande más vivo, ande más vivo Porque me recortenos, porque me recortenos, cuando los pido Cuando los pido en día, cuando los pido Señores bailadores, pongan cuidado, pongan cuidado Porque la seguidilla, porque la seguidilla se ha terminado Se ha terminado, niña, se ha terminado